Oración para iniciar el día Oración al Justo Juez Divino y Justo Juez De vivos y muertos Eterno Sol de Justicia Encarnado en el casto vientre de la Virgen María Por la salud del linaje humano Justo Juez Creador del cielo y de la tierra Y muerto en la cruz por mi amor Tú, que fuiste envuelto en un sudario Y puesto en un sepulcro Del que al tercer día Resucitaste vencedor de la muerte Y del infierno Justo y Divino Juez Oye mis súplicas Atiende mis ruegos Escucha mis peticiones Y dales favorable despacho Justo Juez Que tu justicia y amor Nos alcancen Y nos protejan De todo mal y peligro A mí y a mi familia No permitas No permitas que nada Ni nadie Nos haga daño Y que hoy Que comienza este nuevo día Podamos sentirnos Bendecidos Y agradecidos Por tu divina compañía Y protección Amén Amén